Ahí va en la playa, espérate, déjame cantarle sonido a Los Ángeles No me besas, mi mujer, gata, 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 gata A esta ganta me encanta amar, a ti no la conocí hace dos semanas Única para mí, te lo juro, mamá, si está contigo allá en Sotabana Escucha el ritmo, te digo el micro, en cinco minutos se enciende el piso Chévenis y mome, todos tranquilos, yo me siento y me pongo listo Para la próxima estación, una noche buena y juzgada Nos topamos de un mundo urbano, América Latina, menos duro champano No me besas, su amor me provoca, me mira con ojos y gata, 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 gata Hay tantas corristas que no tengo miedo, si no es esta es otra corazón